hola amigos bienvenidos nuevamente a su canal TecnoControl y hoy les traigo otro videito un poco diferente, les quiero platicar un poco de mi historia relacionada con los pncs y como fui que yo fui aprendiendo a manejar estas cosas, a verlas, a conocerlas y bueno comenzaré desde el principio que yo considero es de muy joven, empiezo a trabajar en la industria 18 años y ya en el ámbito de mantenimiento, sobre todo en el área eléctrica, ingreso empiezo a conocer esos tableros antiguos, estamos hablando de principios de los noventas finales de los ochentas y entro una empresa y me topo con los primeros tableros, yo no tenía mucha idea del control eléctrico, ya había estudiado electrónica y seguía estudiando electrónica pero bueno yo entré al departamento de mantenimiento como ayudante eléctrico y me mandan a una sección de alta tensión y de control de motores, bueno y me topo como tableros de este tipo, pasados a relevador, tableros grandes, enormes, sus manuales o diagramas eléctricos pues se parecían de una biblia, cuando había una falla era medio complicado rastrearla, mas era eléctrica y bueno con la práctica pues empecé a interactuar con ellos, empecé a conocer, que eran los relevadores, que eran los temporizadores, que eran los programadores de tambor, que era todo ese tipo de tecnologías que se usaban en aquellos días y pues la gente que me topo trabajar en aquellos días, en sus posibilidades me enseñaron lo que sabían porque pues me tocó trabajar en aquellos tiempos cuando la mayor parte del equipo de mantenimiento, pues electrónicos, mecánicos, hacían a las empresas, ¿no? intentaban trabajar de pues de lo que sean ayudantes generales y otras cosas, iban a ganar la experiencia y el que le echaba ganas se movía pues al taller de mantenimiento, ¿no? y se movía eléctrico, se volvía mecánico y pues conocían lo que les iban enseñando ahí, y pues eso era lo que me transmitieron, pero porque yo tenía un poquito de conocimiento sobre lectura de diagramas, no más sí que digamos que bruto, pero bueno, al menos cuando investigaba había un símbolo, yo la investigaba por mi propia cuenta, pues sabía de qué se trataba y cuando empecé a empezar a ligar las secuencias lógicas de los tableros y empecé a tener un poquito más de experiencia y bueno, se me iluminaron los ojos y me encantó, ahí fue cuando me quedé enganchado sobre el control eléctrico me acuerdo que mis primeros tablerillos después de ese primer trabajo, pues que era un arrancador estrella delta, un arrancador a tensión traducida con auto transformador, alguna puesta en marcha de csm con arranque secuencial, pues no era otra cosa que arrancaba un motor y daba permiso para arrancar el siguiente, el siguiente, el siguiente, paraba a ser primero y se paraban todos y cosas de ese tipo empecé a hacer, ya inicios de los noventas es cuando yo empiezo a tener la interacción con los PLCs, me empiezo a topar con máquinas también de que traían PLCs, cosa que pues yo no sabía que era realmente y veía que lo único que me decían que era un control de computadora y eso era lo que estaba ahí y me tocó ver estas cosas que venden en pantalla ¿no? me tocó ver PLCs de Siemens, PLCs de Alaprande, PLCs de Square y PLCs de Model con Westinghouse instruments pero para esto investigando un poco más hacia atrás, desde los 60 en Estados Unidos, en Europa yo creo, sobre todo en Estados Unidos porque ya estaba estas cosas trabajando ¿no? en los 70's, finales de los 60's yo creo, es cuando según cuenta la leyenda que era y eran las motores, este, las hacen la convocatoria para poder modelizarse esos tableros de control cableados que cada vez que hacían un nuevo modelo pues era un dolor de cabeza volver a hacer tableros nuevos imagínense, quitar eso y poner algo nuevo ¿no? entonces querían un control flexible que podía ser programable y tenían ciertos requerimientos lo que lo que querían hacer y cuenta la leyenda que de ahí surgió el PLC y que el ganador de esa convocatoria fue Modicon había otras compañías más, entre ellas Alaprande y asociado con otra compañía que también participaron pero pues no, no cumplió con las expectativas que querían ya en otro siglo el que lo vuelva a hacer, lo fue Modicon entonces pasaron todos los 70's, 80's yo creo que cuando empezaron a llegar máquinas aquí en México ya con PLC's, pero habían PLC's que ya tenían más de una década trabajando en Estados Unidos ¿no? como los PLC 2 Alain Brande, como los Modicon, como los Texas Instruments, como los Westinghouse, como los Squardy ¿no? en Europa ya Siemens, o sea que había sacado su plataforma S5, hay otros PLC's anteriores a estos ¿no? más, más, más viejos que no, no recuerdo, pero estos fueron los PLC's que, que me tope con ellos ¿no? y dije, wow, wow, esto que es ¿no? y supe que eran controles eléctricos y supe que toda la secuencia de relevadores que teníamos en tableros enormes estaban resumidas en un programa dentro del PLC entonces empiezo yo a tratar de involucrarme, pues realmente no había mucha gente en el campo que te hablara de esto ¿no? que te dijera, es esto, yo lo conozco y así es ¿no? pues lo que había que hacer entonces es investigar por su propia cuenta y era bien difícil ¿por qué? porque pues si encontrabas a tener un manualito de estas cosas, era oro ¿no? hoy en día un click que encuentras cualquier cosa antes ¿no? y para serles sinceros pues muchos de esos manualitos pues tuve que apoderarme de ellos para empezar a leerlos todos en inglés y en aquellos tiempos pues yo no, pues no había estudiado en inglés eso es realmente lo que nada más te hacían en la escuela y no pues la traducción era muy muy era como ahorita le metes al google traductor y te dice ¿no? y más que era en manual pues ¿qué crees? mi diccionario y mi manual y pues referenciado a lo que yo conocía de los tableros de control bueno pues así fue mi primera interacción con estos PLCs ¿no? los vi traté de estudiar como era pero todavía algo que te detenía cuando había una falla en la secuencia no había manera de que pues tu interactuaras con estos ¿no? para poder saber que era ¿no? entonces es cuando llegas al programa ¿no? cuando hice el programa algunas máquinas traían el programa impreso y el manual y cuando lo relacionas con el esquema de contactos que se manejaba en los tableros tradicionales de los elevadores pues era casi lo mismo ¿no? un poquito más referenciado a la programación pero pues era lo mismo entonces cuando empecé a tener la habilidad de empezar a relacionarlo empezar a leer los programas en escalera con los manuales y empezar a sacar y a detectar fallas ¿no? porque siempre había que un botón, que un sensor, que un micro, que bla 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 y realmente ya no era que un relevador, antes tal vez en la secuencia un relevador estaba flameado estaba dando lata y eso hacía que toda una secuencia de unos 100 relevadores fallara entonces para detectar ese relevador era un dolor de cabeza hasta que llegabas ¿no? si hay unos peles es el programa, ahí era que ya no había un relevador que iba a fallar ¿no? ahí prácticamente era que algo en la entrada iba a fallar que hacía que la secuencia del programa no continuara eso lo entendí, eso lo digerí y así empecé a relacionarme con estos pasado un poquito más del tiempo, 93, 94, me topo con estas cosas había empresas que pues les vendían las máquinas y pues también les vendían, les daban su programador ¿no? son los programadores para los primeros PLCs me tocó trabajar con este para los PLC2 me tocó trabajar con este también y me tocó para este PG, los famosos PG desde ahí están los PG de Siemens alguien me enseñó, nadie con el puro manual tuve que leer y salvo riesgos de cometer algún click o darle algo que no hay y borrar todo el programa pero créanme que lo logré y esas cosas estaban ahí en algún lugar de mantenimiento tapadas que nada más veían que era un teclado con una pantalla que decía que era una computadora para PLC2 y la gente pues nadie se anima a usarlo y lo usaban cuando llegaba por ejemplo ya un agente capacitado alambrando y lo que ya había ¿no? los de Siemens llegaban y les pensábamos el programador y ellos se conectaban entonces empecé a estudiarlos, empecé a interactuar y empecé a lograr hacer que comunicarme con los PLCs por guardar el programa y con que me animé a hacer los primeros cambios para algunas cuestiones en algunas máquinas que al final me dieron la confianza con PLC2 delambrando y ya editarlos ahí editar el programa y volverlo a cargar y que la funcione esas fueron mis primeras interacciones ya con los PLCs para hacer el troubleshooting ya para seguir una falla, pero imagínense la pantalla yo creo que es como de 4 pulgadas de esos programadores y pesados pero era lo que había y era una chulada pegar la máquina con tu programador y la mayoría de la parte de las empresas no lo hacía o sea realmente estaban sus máquinas y sus PLCs y se los puedo asegurar que desde yo creo de los 90 hasta principios de los 2000 para allá poca gente era la que podía ¿cómo se llama? meterse a los PLCs programar si los veían y se veían que era un PLC pero realmente no tenían interacción con ellos bueno después de esto llega la PC y la PC siempre estaba de los 80 pero llega el desarrollo de software para poderse comunicar con los PLCs y ya me tocó afortunadamente en la otra empresa empezar a manejar estos PLCs el MEDOC de, el MEDOC de Mitsubishi, el Strip5 de Siemens, el APS de Alan Brand el famoso APS de Alan Brand, el Mods of the Mode y con el MEDOC de Westinghouse y el Logitex de Hitachi, unos ejemplos que tengo aquí y todos estos softwares los trabajé en su momento, basados en MC2 arrancabas tu computadora, no traía Windows, no traía MC2, salía el símbolo del sistema y le dabas el archivo ejecutable, el punto Watt del nombre y Pax y arrancaba tu software y toda la programación, el manejo de software casi era por las teclas de función y ahí Pax cuando habrías editar, por ejemplo, este como se llama por aquí en la parte de Mitsubishi, si ustedes ven aquí dandole el número, aquí aceptabas un abierto, un cerrado uno en paralelo, otro paralelo, el branch, la salida esta es la función como para timers, ok entonces, así era como se programaba en estos MC2 y cuando sale el MC2, tuve la oportunidad de hacer mis primeros programas en algunas maquinitas me acuerdo viendo unas prensas y manejaba otro software anterior a este con unos PLS de Alan Brand que eran unos LS150 no me acuerdo su nombre y con ese empecé a hacer mis primeros programas porque eran dos citas pequeñitas que les puse esos dos PLS después programé CLS500 con esto, los Mitsubishi estuve programando Mitsubishi, pero modificando programas de como se llama, de la máquina, realmente hasta este momento nunca lo había utilizado para programar la máquina completa igual el step 5, nada más era para monitorear el modsoft en este caso también era para monitorear pero realmente el que maneje para hacer un programita más a forma ya fue la PC de Alan Brand por acá tengo una foto también de los programadores estos también podías utilizarlo para programar el PLS y tener una pantallita pero yo creo que, pues si, eran una herramienta utilizada si no tenías software de computadora y no tenías el programador ese grandote pues esta cosa te servía bien para, pues que era un timer valor de un timer, de un dato, etc. pero realmente para hacer un programa lo podías hacer pero no era muy completo no muy completo, no muy completo, sino muy práctico mejor utilizar el software en MC2 que en estas cosas y esto les hablo de los 95, 96, 97 cuando yo manejaba esto ok antes de, después viene prácticamente la familia con que las familias de PLS con que yo interactúo y ya programo y ya hago, y ya hago máquinas ya modifico máquinas, ya modernizo máquinas ok mi PLC que maneje es el S500 ese fue el que abrió las puertas para para saber todo lo que se hoy en día ok PLS5 modificaciones de máquinas con PLS5 quitar PLS5 y meter S500 también lo hice S7400 interactuar con S7400 pero nada más para leer y monitore programas S7300 lo utilizo para hacer algunas otras maquinillas Mitsubishi Series A eso lo da más los igual que el S7400 interactúo con el FLFX de Mitsubishi ese sí programación Omron CPM1A también y luego con la familia de los compactos cuando el CLS650 sale de circulación llega el MicroLogix 1000 y llega el S7200 PLS5 compactos que te da un montón de flexibilidad para hacer máquinas tableros más compactos a lo mismo meteron S7500 con MicroLogix obviamente si vas a hacer una programación había un S7500 compacto y ya traía salidas definidas pero era un cuadrote grande en cambio del MicroLogix 1000 de hecho el MicroLogix 1000 era más delgado que el S7200 el más pequeño ok y realmente que es donde yo empiezo a hacer máquinas sigo a programar meter PNCs y hacer de mi vocación programación de PNCs y de la misma manera pues nacen desde antes nacen las redes de comunicación que también de internet de comunicación de Profinet para de Siemens de Maestet para Alambra de Motus de Modicon no pero Philpuls bueno les recuerdo que en el 97 estaba por ahí en una empresa sale el RSLogix 500 para la familia de MicroLogix y para la familia de S5500 MicroLogix se ha programado por el APS todavía el S7200 sale un poquito antes que el RSLogix 500 entonces viene la revolución de Windows ok el S7200 nació bajo la plataforma de Windows 95 igual el RSLogix porque sale en el 95 después él está en el 98 y él salió en el 97 entonces todavía era la plataforma de Windows 95 y todos estos otros nacen ya con Windows esto si fue una revolución entera para programar el cortar, pegar híjoles no saben cuánto ayudó cuando nacen un programa en APS las horas invertidas eran demasiadas cuando nacen estos programas en Windows se corta el tiempo de programación y no vale la pena programar en mi caso en lo personal me gustaba más el RSLogix 500 que el RSLogix que el RSLogix de MicroWin para Siemens para mí es más estética más fácil más maniobrable y las instrucciones ¿cuál es el detalle? para cuando los europeos y Siemens hacen hacen sus peles se tratan de unificar un lenguaje de programación pero todavía nadie se pone de acuerdo ¿no? entonces Siemens era muy dado de programar en lista de instrucciones o un bloque de funciones pocos programas que tú veías de Siemens salían de Europa venían en escalera en cambio tú programabas Alambrande o programabas este modicon lo programabas Tejas Instruments todo era en escalera y era mucho más fácil de programar el bloque de funciones también es es fácil de programar pero entonces no hay un estándar de programación y para mí los Reloys 500 era más fácil de programar que todos los demás programas tanto en el PLC como en la distribución de su memoria etcétera 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 ¿no? entonces era fácil era fácil también el Microwind el Zip7 Microwind es fácil ¿no? y todos son este si lo ves si ya sabes programar todos tienen sus diferencias pero era más productivo con los Reloys 500 que con el Zip7 Microwind en definitivo ok bueno pasamos a la época después más reciente donde ya todos esos programas que fueron mis programas de los Zosin Windows y los PLCs fueron mi base ya de programación fuerte y viene ya el siguiente paso evolución las familias PLCs más poderosos comunicaciones más poderosas comunicación en internet este motion Zepty y todo eso miren los PLCs Adam Brande con su book insignia que es el ControlLogix llega CompactLogix Siemens evoluciona que tardó un poquito en evolucionar de sus de sus SS7 400 300 evoluciona un poco tarde pero llega su evolución con los SS7 200 SS7 1500 muy buenos PLCs Mitsubishi no se diga surge nuevas marcas como WAGO ABB ya tenía PLCs pero no eran muy este como se llama utilizados pero ABB se especializa en PLCs este dedicados a sus robots no sus interfaces con el proceso y los robots pues ABB se especializa con esos controladores Delta una nueva marca también Keynes especializa en sensores pues también le pega a los PLCs hay otras marcas como IDEC hay diversas marcas más PLCs basados en PC los Backoff también están están ahí pero por ejemplo para programar pues no creo que los que siempre se mantienen a la cabeza si de Mitsubishi y Siemens y a la Brande yo creo que no hay más desde que iniciaron desde los 70's hasta hoy en día son los PLCs que han evolucionado y los otros pues ya hubieron agarrando tecnología de ellos ok de hecho PLC como tal es una marca registrada de la Brande en Europa le decían o sea si tuviese un manual de Siemens y automata programable no decía programarlo y control programable entonces estos son los dos PLCs y bueno te actúalo con todos ellos no también viene la evolución del software la plataforma Arroslogis 500 este pues pasa todavía se usa por los PLCs que hay pero pues pasa al Studio 5000 de hecho Arroslogis 5000 es para la plataforma del CompactLogix y hoy en día evoluciona a Studio 5000 para Siemens el TIA Portal es la nueva y créanme que yo creo que TIA Portal evolución mucho mejor que el Studio 5000 para mí es mucho mejor usar el TIA Portal porque viene integrado todo en un solo software no navegas de un software a otro otra pantalla a otra pantalla para estar haciendo las programaciones el TIA Portal la marca todo yo creo que es un salto se tarda un poco sí menos de sacar sus nuevos PLCs con el 17200 pero valió la pena porque nació con el TIA Portal he pensado en integrar todo en un solo software que es una maravilla aquí tenemos al Melson GX la plataforma suite de Mitsubishi aquí tenemos el Ecopic de Wago está muy bueno una cosa muy diferente muy diferente he tenido la oportunidad nada más de interactuar como unas 5 veces con este software pero pues los que he interactuado es el Studio 5000 y el y el TIA Portal bueno pues este fue ahí más o menos la evolución que he tenido desde los 90 hasta los 2020 por ahí viene una línea tiempo hasta los 90 de los PLCs desde Dick Borley que es la el padre de los PLCs por ahí en el 68 los primeros PLCs y en el 69 se instalan los primeros PLCs ya en el 71 el PLC se pone a más afuera de las líneas de producción de automotriz hacia máquinas este en el 73 se empieza la comunicación de los PLCs Modbus de Modicon ya hay otros PLCs ya con redes por ejemplo la Ambrale tenía la red de este DH45 DH Plus en el 74 llegan a la la estandarización de del PLC se logra pero no no se logra tan así creo que a partir de los 2000 ya empieza los 90 la estandarización del lenguaje del lenguaje de programación yo creo que es más reciente yo creo que por ahí dicen que que como se llama que después de los 2000 pero no creo porque por ejemplo chequen sale CLC500 Micrologix 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 1400 1200 salen todos los Tip 7 el 300 el 400 ninguna de esta familia tiene la nueva funcionalidad de crear el nuevo estándar de programación cuando los salen los CompactLogix ya viene con el nuevo estándar ya no hay una definición para archivos de contadores temporizadores ni nada ya la programación hoy en día tu das una un tag y tu le dices que va a hacer eso ya lo hace en el 1200 en el 1500 en el en el en el en el en el en el 1200 en el 1500 en el en el Delta de los PLCs Delta y entonces así es la estenderiación del lenguaje, si hoy en día ustedes me preguntaron cuál es el mejor PLC, le digo yo que no hay ningún mejor PLC, todos tienen sus funcionalidades, todos tienen lo que tú aprendas, al que piensas manejar para ti va a ser el mejor PLC, es algo que es así, si te especializas en CLC 500 o la familia Lambrande o Contrologis, para ti va a ser el mejor PLC, si te especializas en el 7200 o 1500 va a ser para ti el mejor PLC, cada PLC tiene lo suyo, estoy un poco de contra con esas marcas del PLC porque al final te venden el software, te venden la capacitación, cuando yo considero que para las nuevas generaciones hoy en día que quieran interesarse en una marca en especial, pues estas compañías deberían de capacitar a esta gente, porque ellos son los recomendadores de la marca, si tú manejas a Lambrande y vas a otra empresa, sales de una y vas a otra y vas a poner a Lambrande y vas a poner Siemens, pero pues estas empresas no hacen nada para poder facilitar que los ingenieros o técnicos aprendan y recomienden sus PLCs, el software no es gratuito, lo venden, sé que es tiene mucha gente trabajando en el software, pero tu estas comprando un producto que no te sirve de nada si no tienes software pero eso sea de las empresas, las empresas y los demás han dejado, en ese punto no, de que comercialicen con todo estos Siemens o Lambrande, sobre todo Lambrande, software carísimo, cuando debería de ser de acceso gratuito para que todos aquellos que compran un equipo y lo van a aplicar, porque esa es la recomendación por eso la intención yo de hacer estos videos, porque quien te enseña a las escuelas, te enseña con un logo si el cliente va, o te enseñan con unos PLCs viejos de los noventas que manejaba, un Micrologix un S7200, no te enseñan con un CompactLogix, con ControlLogix, un S7500 o un Delta de la gama grande no, porque pues no, cuando las compañías fabricadoras, estos controladores, pues deberían de otorgar a las escuelas equipos para que los ingenieros aprendan a manejar esos equipos que pasa si una generación completa sale programando CompactLogix se va a la vida productiva y lo primero que van a recomendar es su S7500 o si tienen en la escuela puro S7500 y se enseñan a trabajar con eso, salen de ahí y puro Siemens pero no lo ven bueno señores, yo creo que ya fue mucho ahí por este video espero verlos la próxima, tener otra conversación de este tipo, díganme si les interesó esta conversación y podamos tener otra de este tipo, un en vivo, no puedo porque tengo el tiempo ocupado y no puedo estar haciendo un en vivo, entonces prefiero grabarlo en la tarde, en la noche y mostrarle, pero si interesan en algún tema en especial en lo que es PLCs y la automatización escribanme y pues les conversaré, bueno, nos vemos y cuídense mucho